En Mérida existen más de 230 agencias de viajes, de las cuales el 50% opera en la ilegalidad, pues no cuenta con los permisos correspondientes para realizar esta actividad, advirtió el presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yugatán, Armando Cazares Espinosa. Destacó que la ProTuy, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor y el Ayuntamiento de Mérida, trabajan para reducir esta cifra, por lo que invitan a las agencias de viajes patitos a sumarse al comercio formal. No es fácil el tema, porque es un tema de un comercio informal, digamos, más que piratería, pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es decirle, invitar a todos a que se unan a nuestra asociación, invitar a todos a que se registren, que todos cuenten con su registro federal de turismo, que no cuesta, no cuesta nada. Nosotros los ayudamos a hacer sus trámites al que no pueda y que nos unamos, porque finalmente tenemos que vender lo mismo y tenemos que vender productos de calidad y el chiste de todo esto finalmente es que estemos por muchos años con nuestros clientes y hay para todos. Recomendó a la población comprar sus paquetes de viajes en agencias formales, ya que este sector respalde y da seguridad a sus clientes. Que no se dejen engañar, que compren con agencias de viajes establecidas, que compren con agencias de viajes estables, económicamente estables, que compren con agencias de viajes que están registradas en el registro público de turismo, para que sepan que hay atrás de ellos quien les respalde y les responda. Con imágenes de Darren Castillo, Merli Gómez, Notivision.